Taxis Libres, si le responden Bueno, nos encontramos con el señor Humberto Rodríguez, Vicepresidente, Zona Occidente de Taxis Libres. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Luz Carime. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entrando en materia, hablemos un poco de qué es la empresa Taxis Libres y cómo ha sido un poco la historia de todos los premios y reconocimientos que ha recibido. Bueno, Taxis Libres inició operaciones en Cali en el año de 1994. Este año estamos cumpliendo 24 años. Y la idea fue venir de Bogotá, que era la principal, a traer la tecnología de la época, que la tecnología de la época era a base de sistemas de radioteléfonos. Y en ese momento, la compañía, por su impacto tecnológico, empezó a lograr un crecimiento acelerado que en la actualidad logramos aproximadamente 8.000 taxis vinculados a nuestra empresa. Ha sido muy importante la proyección de Taxis Libres vinculada a toda la comunidad. En todos los trabajos de tipo social que hemos sido invitados y por iniciativa propia, Taxis Libres está presente y eso ha hecho de que goce de una gran aceptación y aprecio por parte de la comunidad caleña. En los últimos 10 años hemos hecho mucho énfasis en la capacitación de nuestros taxistas porque vemos que el elemento diferenciador más importante a la hora de tomar un taxi es el servicio que se transforma en seguridad, confianza y honestidad. Estos son los pilares por los cuales nosotros buscamos que nuestra empresa sea posicionada en la ciudad de Cali. Para lograrlo, nosotros implementamos un plan agresivo de capacitación de nuestros taxistas. En este momento yo diría que hemos capacitado a más de 6.000 taxistas acá en nuestras aulas del Centro Comercial Carrera y después empezamos a hacer énfasis en especializarlos mejor para que atendieran a los diferentes tipos de consumidores de Cali. Es así como hace aproximadamente 9 años con la ayuda de Alicontec empezamos a capacitar a nuestros taxistas bajo las normas de calidad ISO 9001 de Alicontec y logramos que nuestra empresa fuese certificada bajo esa norma. Hoy estamos cumpliendo aproximadamente 7 años de esa certificación y cerca de 800 taxistas también han logrado certificarse como taxistas de servicio Alicontec en calidad turística. Bueno, contémosle un poco, señor Humberto Rodríguez, para la comunidad ¿en qué consiste que un taxista tenga certificación Alicontec? El taxista debe previamente haber tenido una capacitación de aproximadamente un año. Después, con la ayuda de Alicontec hay una agenda especial en turismo, en gastronomía, en proyección a la comunidad, en seguridad ciudadana y cuando logren esos estándares previamente determinados obtienen la certificación de Alicontec para poder prestar el servicio como taxista certificado de Alicontec en calidad turística. En la parte de atrás vemos muchos premios, reconocimientos. La empresa siempre se ha esmerado por cada día ofrecer mejores servicios. Dentro de los múltiples premios y reconocimientos, ¿cuál es el que más recuerda? Bueno, la empresa como ha estado muy cercana a la comunidad, los líderes de la comunidad, las autoridades nos han visitado y han conocido de primera mano nuestros procesos y eso ha sido objeto de reconocimientos. Es así como nos hicieron un reconocimiento especial la Asamblea del Valle del Cauca y también el Consejo de Santiago de Cali. Desde luego que nos llenó de mucha satisfacción estos reconocimientos. Básicamente los pilares por los cuales lo hicieron fue por nuestra proyección a la comunidad, por usar tecnología de punta y por nuestro trabajo en las redes sociales, siempre promoviendo valores cívicos de nuestra ciudad. También, como le comentaba, hace 7 años nosotros logramos la certificación de Icontec en la norma ISO 9001 y fuimos la primera empresa en Colombia y en Latinoamérica en lograr esta certificación ya con normas técnicas internacionales. Dentro de los múltiples servicios que ofrece la compañía, tiene un servicio de taxis de lujo. ¿En qué consiste este servicio? Bueno, cuando llegó la competencia internacional especialmente representada por Uber con tecnologías muy avanzadas de punta, el Ministerio de Transporte buscó que los taxistas también se capacitaran y tuvieran un nivel superior de servicio y creó el concepto de taxis de lujo. Sin embargo, la mayoría de las empresas en Colombia han tenido dudas y han tenido dificultades para lograr realmente acceder a este servicio que tiene una aprobación especial de la Secretaría de Tránsito y también una homologación especial de los vehículos de parte del Ministerio de Transporte y también exigencias muy fuertes para los taxistas que manejen el servicio de taxis de lujo. Nosotros tuvimos también la fortuna de ser la primera empresa en Colombia en lograr este servicio y el año pasado en septiembre con la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Movilidad hicimos el lanzamiento de los taxis de lujo. Ya llevamos un año y estamos logrando cada vez mayor aceptación. Nuestros taxistas están siendo calificados tanto nacional como internacionalmente como taxistas profesionales especializados para servicios de primer nivel. ¿Cómo nace el proyecto Equidad de Género? Bueno, el año pasado la Secretaría de Equidad de Género invitó a algunas empresas a vincularse en el proyecto de Equidad de Género que no es otra cosa que implementar prácticas de respeto, apoyo a la mujer y las niñas. Taxi Libres encontró ahí una oportunidad de participar tanto a nivel administrativo de la empresa como a través de su red de taxistas. Y de esa manera seleccionamos cerca de 100 taxistas para iniciar este proyecto de Equidad de Género y hacer pruebas, mandarlos a la calle a que transportaran a la mujer, a las niñas en las diferentes empresas y logró de una gran aceptación nuestros procesos han venido en un ajuste y mejora y cada vez más está siendo reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional por ser una empresa preocupada por la seguridad de las mujeres. ¿Cómo es el impacto positivo en la sociedad del Valle del Cauca? Quería empezar por contarle que a raíz de este trabajo la ONU en la sección ONU Mujeres que está visitando continuamente los diferentes países del mundo nos visitó acá en nuestras dependencias conoció nuestro proyecto conoció nuestros estudios de mercado conoció las opiniones de los consumidores y nos dio una exaltación muy especial de felicitación y lo consideró como un caso de éxito para poderlo promover en las diferentes ciudades del mundo algo que nos llenó de mucha satisfacción porque lo motiva a uno para seguir trabajando y saber que no solamente estamos trabajando para Cali sino que estamos trabajando para el transporte público y especialmente para el transporte de la mujer. Actualmente ¿cuántos taxistas certificados cuenta la empresa Taxi Libres? En este momento tenemos 120 certificados con su uniforme que es color rosa que es un distintivo internacional del trabajo de respeto a la mujer y estamos en proceso de capacitación teniendo unos 50 más creemos que a diciembre vamos a tener 200 taxistas prestando este servicio y créame que la verdad es que la mujer cuando se ha enterado de eso en todos los niveles ha expresado gran satisfacción y realmente desean de ser transportadas de una forma segura por nuestros taxistas de equidad de género. ¿Cuáles son las empresas que se vinculan también a este proyecto de equidad de género? Son las principales empresas de transporte, de las principales empresas del valle ahí está Manuelita, Carvaja la Fundación Carvajal Requis Bequise Colombina Confandi la Cámara de Comercio entre otras pero son de las empresas más representativas del Valle del Cauca en donde nosotros tenemos la fortuna de participar. ¿Dónde pueden las personas solicitar los servicios de taxi de lujo o de taxi con equidad de género? El primer número es el general de Taxi Libres que es 444444 los 7 4 y también se puede solicitar por WhatsApp por el 327-4444444 o sea que podemos solicitarlo por WhatsApp y podemos también por el conmutador de taxi libre los 4. Bueno, don Humberto Rodríguez muchísimas gracias por esta entrevista y hagámosle la invitación a todas las personas para que opten por los mejores servicios de taxi libres que son con respeto con equidad y también con taxi de lujo. Muchas gracias Oscar, y me muy agradezco. Eso es.